Bueno chicos pues hoy vamos a dejar el turno a American Track que también ha actualizado su versión a la 1.37 y también los creadores de mod están sacando mod muy buenos para este simulador y vamos a probarlo también uno de ellos es este y lo que hace básicamente como veis es agregar nieve a nuestros paisajes además de agregar la nieve también agrega las físicas típicas de que te patine el camión etcétera tiene muy buena pinta nos va a agregar paisajes muy bonitos para estos caminos tan largos del American Track y nada vamos a probarlo y a ver qué tal a ver qué tal pinta tiene luego el otro es este es el que tanto nos encanta del Euro Truck Simulator y es el Realistic Brutal Wither que básicamente es pues agregar realísticas brutales al tiempo ya lo hemos probado en Euro Truck como os comentado nos encanta este mod porque agrega una realística impresionante como estáis viendo y lo vamos a implementar aquí en el American Track y a ver qué tal funciona aquí yo nunca lo he probado en el American, son la primera vez que voy a probar mods en el American Track y espero que den tan buen resultado pues como dan en el Euro Truck así que nada vamos al juego y vamos a hacer un viaje y vamos a probar estos dos mods bueno pues ya estamos aquí en nuestro American Track hemos elegido este trabajo en Washington vamos a hacer este trayecto para ver toda la nieve y para ver todos los paisajes con estos dos mods que hemos implementado pesa 17 toneladas de la mercancía, vamos a llevar muebles y vamos a tardar 4 horas 337 kilómetros, 5.553 dólares así que este es nuestro pedazo de Mack como veis allí ya se ve la nieve, los paisajes preciosos tiene muy buena pinta, es una maravilla visualmente y nada vamos a coger nuestro pedazo de Mack vamos a ponernos en marcha y a disfrutar del paisaje así que nada chicos, vamos para allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!